Aparte de lo que tenga bajo su responsabilidad la fiscalía, la investigación y poder determinar lo que obtengan de datos, eso no lo tengo yo de información y yo creo que es un proceso que tiene que seguir para poder deslindar las responsabilidades de las diferentes áreas que tuvieron que ver con esto. Al igual que, como ya mencioné, nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal desde el punto de vista o desde la jurisdicción militar tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en base a lo que la propia fiscalía realice, su investigación, su determinación de los hechos y ya esperaremos el resultado de ello. Gracias.